La caribeña De la caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Araba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo Anterior el 26-21 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas y certificadas Por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte Para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil pesos de apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalos de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados por Edu Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 0 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 4062 Es el número ganador del sorteo de hoy 24 de febrero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Soledad En el departamento del Atlántico Les invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña Quien la gana es quien la goza Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!